Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Revenanzo y hoy os traigo un nuevo juego que me he enganchado, que flipas. No me preguntéis por qué, pero últimamente me ha dado por jugar mucho a los Tower Defense. No sé si conocéis el género, pero los Tower Defense son, pues bueno, defender tu torre. Tienes una torre, van a venir un montón de bichos, oleadas de bichos y tienes que defenderla. Son juegos de estrategia que nacieron como muchos otros juegos de los mods y mapas que podía hacer la gente con Warcraft, con Starcraft, etc. De ahí han nacido, por ejemplo, juegos tan famosos como League of Legends. Nació de ahí el género MOBA, que viene a ser Defense of the Ancients. Había un montón de juegos. Los TD, Tower Defense, eran uno de ellos. También que se volvieron bastante conocidos y se hicieron muchos juegos alrededor de este género. Pues casi todos los que hay son bastante pochos, pero he descubierto este porque me lo enseñaron el otro día en stream y me he enganchado. Pero me he enganchado increíble, o sea, es que está guapísimo. No esperéis algo bestial, gráficamente hablando, porque esto es lo que estáis viendo gráficamente. Pero es que mecánicamente y jugablemente el juego es una puta maravilla. Además, tiene cosas que son de genio. O sea, os lo puedo asegurar. Es muy divertido, está muy guapo y engancha un montón. Es un juego muy parecido al Vampire Survivors en su, por así decirlo, avance. En su manera de upgradear, ¿vale? En su manera de ir jugando e ir avanzando dentro del juego. Porque es un regalike en el que consigues, a medida que vas jugando, consigues cierto dinero. Y ese dinero lo metes en upgrades, ¿vale? Como podéis ver aquí. Entonces, lo malo, gente, es que no sé borrar la partida, ¿vale? Ah, mira, te sale aquí Reset. Pues mira, lo acabo de encontrar. Lo he estado buscando y no lo encontraba. Vale, pues vamos a resetearlo y así podemos empezar de nuevo, ¿vale? Porque he estado jugando ya varias horas, pero es bastante complicado. Bien, entonces tenemos un árbol de upgrades y como podéis ver, mirad todo lo que hay. El juego es muy simple y está hecho de aquella manera. Así que si lo veis así tan raro, es porque realmente lo es. Pero mirad qué árbol de habilidades tiene. Otro problema que tiene el juego es que está en inglés. Y diréis, ¿repe, por qué no es un juego que está en inglés? Se ve tan mal, es tan indie y tal. Chicos, este juego es Cristo. Hacedme caso, os va a gustar. Igual que a Vampire Survivors, os lo enseñé y ahora juega mucha gente. Y mucha gente me ha dicho, muchas gracias Rebex por hacer que me compre este juego. Que vale una puta mierda. Este acabaréis comprándolo también. Hacedme caso. Bueno gente, vamos a empezar. La premisa es muy sencilla. Le damos a Play. Y tenemos Single Defense, Doble Defense o Triple Defense. Básicamente, defensa 1, ¿vale? De solamente un carril, por así decirlo. Doble defensa, que vendrán desde dos sitios, imagino. Y triple defensa, que vendrán desde tres, ¿vale? Tenemos nuestra torre en el medio y tenemos que elegir. Aquí te sale el nivel que llevas en cada sitio. El récord, ¿vale? Vamos a coger el primero, el más básico. Creo que os va a gustar mucho el juego. Creo. Pero bueno, a mí me ha flipado. ¿Vale? A mí me ha flipado. Bien, aquí tenemos el mapa. El juego es que es muy básico. No es broma. O sea, gráficamente es muy básico. Mecánicamente no. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el juego, gente? Pues mira, por aquí te puedes mover con ASWD. Lo de siempre, ¿no? AWSD, perdón. No sé ni lo que he dicho. Luego, podemos mostrar aquí el daño que hemos hecho con nuestras unidades y tal. Todo bastante indies, os dais cuenta. Interfaz, todo. Pero creedme, este juego os va a convencer. Hacedme caso. Aquí tenemos la torre, que es esta. Esta es nuestra torre y tiene 10 puntos de vida. El nivel que vamos a alcanzar, el récord que llevamos y el oro, ¿vale? Tenemos 10.000 de oro, perdón. Aquí está el maná, que podemos tener hasta 100 de maná y el maná que generamos por segundo, ¿de acuerdo? Y bueno, podemos esconderla UI por si queremos jugar así y tal, pero vamos, hay que verla. Y podemos irnos a donde queramos, podemos expander esto para verlo desde muy lejos o acercarnos. En fin, es bastante sencillo, como podéis ver. Entonces, ¿dónde reside el que este juego os va a viciar mucho? En su gameplay y su reto, ni más ni menos. Y que es bastante complicado y es muy divertido. En cuanto le dé a expandir, gente, va a venir una oleada. El mapa es un mapa que se va generando aleatoriamente cada vez que tú expandes el mapa. Esto a mí me ha parecido una genialidad, porque otros Tower Defense lo que hacen es mostrarte el mapa. Y al mostrarte el mapa, tú ya sabes por dónde van a venir, dónde tienen que llegar y dónde tienes que poner tú tus defensas, que normalmente siempre es un sitio donde pasan mucho o haces así como un paso en forma de círculo y puedes poner varias torres ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Este juego no es así. Este juego tienes que ir expandiendo cada zona y en el momento en el que expandes, ahí te sale el territorio que tienes que defender, la carretera, para llegar hacia tu torre y obviamente salen bichos. El juego tiene varios niveles. Si yo quiero poner una ballesta, la puedo poner aquí. Vale 50 oro si tengo 1000. Sí, la puedo poner aquí, pero veréis lo que va a ocurrir. Bueno, si le doy a expandir, ahí ya ha venido el primer bicho. No sé si lo veis, ¿vale? Lo que pasa es que no quiero darle a resumir porque si no el bicho va a entrar. Y al darle a la ballesta, puedo ponerla y ahora veréis que el sitio este tiene niveles. Pues bien, este lugar es un nivel más uno. Esto es un más dos y esto es un más tres. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la altura que coge la ballesta que vamos a colocar, puede tener más daño una bonificación. Imagino que es una bonificación, tengo entendido, de daño por lo que he estado viendo, ¿vale? Entonces si la pongo aquí arriba es donde más daño va a hacer. Entonces sí que le voy a quitar el escape, le voy a dar corriendo y la voy a poner. ¿Veis que ponía un más tres? A ver si le da. Bien, pues la primera partida que acabamos de echar, como podéis ver, es una puta mierda. Ya nos han matado. Bueno, nos han matado pero nos ha entrado uno, ¿no? Hay que ponerla muy rápido. A ver, también puedes ponerla aquí al principio y no liarla. Pero obviamente aquí lo suyo es optimizar recursos. Entonces cada ballesta vale 50. Luego cuando ponemos una vale más la siguiente y así funcionamos, ¿vale? Entonces por ejemplo aquí podemos poner una más dos. Y aquí podemos poner una más uno, por ejemplo, en algún lado. De momento con esto podemos funcionar. Reiniciaremos la partida más adelante. De todas maneras tampoco hace falta reiniciar porque, vuelvo a repetir, es un juego que está hecho como un roguelike. Con lo cual cada partida que tú juegas, aunque te maten porque te van a matar, digamos que te permiten gradear, ¿vale? Volvemos a expandir y ponemos una torre. Por cierto, la música está guapísima. Ahí veis. Vale, la diferencia de daño, podéis ver que aquí pone daño base 12, aquí 13 y aquí 13. Es básicamente la altura, ¿veis? Hace más daño por cada sitio más alto que pone la ballesta. Entonces si la pones a ras de suelo, la ballesta hará 10. Si la pones en más 1, 11. Si la pones en más 2, 12. Si la pones en más 3, 13. Vamos a poner otra más. Expandimos. ¡Vamos! Este juego es una maravilla, gente. Os lo digo en serio. Espero que os guste porque como me digáis que este juego es una mierda, os pega una puta hostia. Vale, a medida que vayamos jugando, van a ir saliendo cartas que elegir, ¿vale? Tenemos para elegir el mortero, ¿vale? Que lanzó un explosivo desde largas distancias. El Broadhead Bolts 1, que todas las ballistas pillan 1 más de daño a la vida, porque va a haber vida, armadura, escudos y cosas así. El Tower Tesla Coil, que usa maná para electrificar y voy a cogerlo para que veáis cómo es, pero tenemos que conseguir algún maná, ¿vale? Porque no es lo típico de cojo esta torre que electrifica a los bichos y la pongo. No, no, en este juego no funciona así. Este juego también tiene que gestionar recursos, ¿vale? Así que vamos a coger la torre. Y ahora ya la tenemos aquí, la torre de Tesla, vale 200 oros, vale bastante cara. Y luego, por ejemplo, tenemos aquí cosas que van a ir saliendo en los mapas. Vuelvo a repetir, los mapas se generan aleatoriamente, pero además van saliendo cosas. Una locura. Cada nivel, esta casa va a pagarte adyacente a las torres que estén defendiéndola. Oro igual al nivel actual, al nivel... Ocurre el level es al mismo nivel, básicamente, ¿no? Al nivel que esté. Entonces, si ponemos torres aquí cerca, esta casa nos va a pagar a las torres adyacentes el nivel que sea la torre. O sea, si yo pongo una ballesta aquí, tiene que ser adyacente, ¿vale? Puedo ponerle aquí, aquí, aquí. O sea, le puedo poner todas estas torres, ¿vale? Van a pagarme cada turno. Eso. Pues le voy a poner aquí arriba. Y así sé que me va a pagar uno. Aquí también me pagaría uno. Aquí también, aquí también, aquí también. Pero tened en cuenta que las torres aquí no harían daño. Prácticamente te voy a poner una ahí y una en más uno. Que están las dos al lado. Y a ver qué tal. Y entonces estas torres tienen que subir de nivel, ¿vale? Estas ballestas son nivel 1, nivel 1. Las torres van subiendo de nivel, ¿veis? Y tú puedes demolerla, puedes subirla de nivel, pero bueno, eso lo explico más adelante. Expandir. Mira, vamos a poner una torre corriendo aquí, porque ha salido exactamente lo mismo. Y así nos pagan más solos. ¿Vale? Perfecto. Exactamente igual, gente. No sé si puede haber un contador. Para que sepas cuánto te están pagando las casas. House protection, gold generated. De momento sale que nada. Igual lo hemos puesto mal. A ver, voy a ponerla aquí. Me ha dado 5 oros, ¿eh? Ahora sí. O sea que tiene que estar justo al lado, ¿no? Por lo que estoy viendo. Es que son mecánicas que tenemos que ir aprendiendo. Me ha subido de nivel. ¿Veis que este bicho ya tiene como armadura? Vale, perfecto. Vale, me ha dado 5 oros la casa, gente. Voy a poner otra torre aquí. Simplemente para confirmar. Porque ahora lo que queremos es averiguar cómo se juega. Vale, no puedo poner más. Expando, ¿eh? ¿De nuevo? Sí. Me ha dado uno, este, este y este. Pero entonces estas no cuentan, creo. Tienen que estar justo al lado. A lo mejor detrás se puede poner otra. Ahora lo veremos. Al subir de nivel pegan más las torres, ¿vale? Tal vez se va a volver más chungo. Vale. Bien. Podemos poner, gente, que todas las ballistas hagan uno más de daño en la armadura. Que todas las torres ganen crítico equivalente al nivel que son. Pero pierden uno de base de daño. O sea, si la torre es nivel 2, va a tener un 2% de probabilidad de crítico. Pero pierde uno de daño. Pero si la subo al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al... ¿Me entendéis? Entonces, no sé. Puede estar bien, pero tendríamos que gastar mucho oro en upgradearlas. Las torres se pueden upgradear. Tú le das un clic a la torre y veis que pone nivel 2. Podemos darle aquí a upgrade. ¿Vale? Nos cuesta oro y subgradea. Y además podemos elegir lo que queremos que haga en el upgrade. Sube de nivel y podemos elegir que haga daño a la vida. Daño a la armadura, daño al escudo, ¿vale? Vale. Vamos a elegir buildear mana siphon. ¿Por qué? Porque necesitamos mana para poder utilizar los tesla coil. ¿Vale? La torre de tesla. Lo que pasa es que todavía no ha salido ni una puta nave de mana. Vale. Voy a hacer una prueba. Ah, no tengo dinero, gente. Para poner otra ballista. Expandir. No sé ya si vamos a llegar a esto. ¿Vale? ¿Vale? Ya cuesta, ¿eh? Bueno, pero no estamos tan mal. Si entran, van a entrar muy poquito. O uno. Aunque confío que podemos, ¿eh? Donde habría que poner una torre es aquí. Este sitio es clave y este también. Porque pega aquí y pega aquí. ¿Bien? Creo que lo hacemos, ¿eh? Sí, sí. Vale, perfecto. Doscientos setenta oros. Voy a poner otra torre más. Aquí simplemente para confirmar. De que esto lo pilla como adyacente. Porque ahora me están dando... Dieciséis, ¿era? No, doce, ¿no? Seis y seis o algo así. Expandir. Veinticuatro, sí. Sí, sí, gente. A ver, son torres que no pegan tanto, pero generan mucho oro. Es interesante. Bastante interesante. Lo de proteger casas con torres. ¿Cualquier torre? Sí, mira. Está protegida por tres torres. Una, dos y tres. Y esta está protegida por una. Te dirán. Sí. Vale, pues el adyacente no cuesta en diagonal. Cuesta solamente los que están literalmente pegados a ella. Por un norte, sur, podemos decir. Este o este, ¿no? No puede... O sea, no cuentaría un nor... Oeste o un noreste, ¿me entiendes? O sea, tiene que estar aquí, aquí, aquí o aquí. En el camino. Obviamente no es el caso. Curioso. Bueno. Ya sabemos cómo funciona. Vale. El tema es... ¿Me compensa? 180. Supongo que sí. Y aquí hay otra más. Expandir. No está saliendo ni una cristal de manada, ¿eh? Nivel 9 llevamos ya, gente. Esto se va complicando muy rápido, ¿eh? No penséis que ahora es muy fácil y que siempre va a ser... No como los otros juegos de Tower Defense, que son súper fáciles y hasta que no llegas a los últimos niveles se vuelven una puta locura y es difícil. No, no, no. Este juego desde el principio ya es difícil y os obliga a pensar y a hacer cosas. Pero sobre todo, te obliga a jugar muchas partidas porque te vas a dar cuenta de que no te llega el nivel y entonces tienes que generar dinero y luego ir comprando upgrades, como el Vampire Survival igual. Pero estamos bien, ¿eh? Estamos bastante bien. Ahora ya me tienen que entrar por cojones, gente. Ya no hay tutía. Además, estas torres, ¿qué nivel son? Dos. Uno. Las torres van subiendo de nivel según van matando. Bueno, me han entrado bastantes, ¿eh? Como podéis ver. Vale, yo creo que la mejor idea aquí es ya mejorar torres, ¿no? Porque, obviamente, no tenemos dinero para hacer un mortero. Lo del crítico no me convence y las torres tenemos demasiadas. Vamos a poner otra aquí y vamos a darle. Posiblemente ya nos vayamos al lobby, ¿eh? Expandir. Mira, aquí hay uno de mana, por fin. Ojito, ¿eh? Pero creo que en esta pierdo, gente. Creo que en esta voy a perder. Así que ya se ha ido tarde el mana. ¿Habéis visto cómo mola, tíos? Que el mapa se vaya generando, que tenga distintas alturas. Que no sepas que tu estrategia no sea porque has visto ya el mapa y sabes quién tienes que poner tú aquí. Sino que se va ajustando a lo que va pasando durante la partida. ¿Cómo se va escondiendo el mapa? Si te sale una casa, sabes que tienes que irte a la casa para ganar dinero. ¿O no? Si te sale un mana, tienes que ir a coger el mana, ¿me entendéis? O sea, va cambiando muchísimo el tipo de estrategia dependiendo de cómo se va generando el mapa. Y eso me parece una puta genialidad. Le da otro nivel al juego. Y por cierto, también hay bosses, tío. El juego tiene bosses, tío. Vale, vamos a perder ya aquí, creo. Bueno, espérate. Igual entran tres. Y puedo tirar más. ¿No? No. Hemos perdido. Bien, game over. Aquí nos dice cuánto hemos generado. 654. Cuánto por proteger las casas. Y aquí te dice el income de donde ha venido. Un 78% de matar. Un 21% de defender las casas. Nos han dado 135 de experiencia. Más 45. Bueno, 135 de bonus. Más 45, creo que es. Y el daño que hemos hecho. ¿Vale? Con las ballestas. El daño que llevábamos por segundo, supongo. O por ronda. Es bastante sencillo, ¿verdad? Pues esto es el juego. Y diréis. Bueno, Rebe. Esto es una puta mierda. No, no, no. Esto es un puto juegazo. Chavales. Y si no lo veis. Tenéis un problema. El tema es. Ahora. Coges upgrades. Y te pones a chequear. Qué es lo que te vendría bien. Tenemos upgrades permanentes. Que es lo azul. ¿Vale? Blood upgrades. Que te dan un bonus permanente. Para el principio de cada juego. O upgrades de cartas. Que solo duran durante un juego. O sea. Tú puedes meter un upgrade aquí. Gente. Y solo te va a durar un juego. Entonces. Lo azul siempre es permanente. Por ejemplo. Las ballestas. Permanentemente ganan más uno de daño. A la vida. Tengo 180 de experiencia. Vale 120. Vamos a subir las ballestas. Me parece bien. Volver al menú. Play. Vamos. Ahora tenemos mejores ballestas. Y así funciona el juego. Es una maravilla. Es que es una maravilla. Es que está guapísimo. Es que sé que más de uno. Vais a acabar super viciados como yo. Vale gente. Expandimos rápido. Y ponemos una ballesta. Vamos. Bien. 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 No nos ha pasado lo de antes. Vale. Expandimos rápido. Ponemos una ballesta. Vamos a poner una aquí a más tres. Y con dos ballestas. Yo creo que en el siguiente nivel lo hacemos. Ojito. Mina de oro. De oro. Perdón. De hierro. Vale. Y maná. Cuidado. Me gusta mucho la música. Tío. Está muy guapa. Bien. Vamos a poner una ballesta aquí arriba. Más tres. Para aprovechar siempre el daño. De los más tres. Vamos a ver qué tal nos salen las mejoras de carta. Porque nos vendría bien pillar un extractor de maná. Vale. Tesla. Lo voy a coger. Pero no tenemos el maná. Vale. Hay que extraer maná gente. Pero lo voy a coger por si me sale en la siguiente. Más tres. Más tres. Vamos a aprovechar todo lo que podamos los más tres. Vale. De casas. Lo voy a poner ya gente. Para ganar el máximo dinero posible. Vale. Esa casa la vamos a proteger. Y hay otro más tres aquí. Pero de momento voy a expandir. A ver si hay otra casa. No. Más tres. Me gusta. Me gusta. ¿Cómo va esta partida? De momento. Los que aguantan son los que tienen armadura. Hostia. ¿Pueden fallar las torres? Le ha tirado un flechazo y como que no le ha hecho daño. ¿Expandir? Más dos. Más uno. Dos. Dos. No. No hay ningún más tres. ¿Verdad? Dos. 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 Pues creo que no voy a poner ninguno más. Aquí hay un más tres. Lo pongo. Vamos a esperar. Porque igual necesito el dinero. A ver qué tal va esta ronda. Oigan subido de nivel las ballestas. Cuanto más nivel tengan más daño hacen. Y más dinero gano. ¿No? ¿Era? Según la casa. Ponía la casa que ganaba dinero. Equivalente al daño que hacían. O sea, el nivel que eran mis torres. ¿Vale? Bien. Gente. Perfecto. Mana. ¿Vale? Mana Siphon. Siphon Mana from Crystals. Tengo una duda. Porque todavía no he jugado tanto como para saberlo. Y si ponemos un cristal de estos de mana. Tiene que estar al lado de un. O sea, un extractor de mana tiene que estar al lado de un cristal de mana. ¿Veis? Entonces yo lo pongo aquí. Está cogiendo mana. Pero no sé si si pones otro. Puedes traer mana de ahí. Entonces ahora va a extraer mana. Gente. Fijaros bien. Voy a expandir. Mira, hay otro ahí. Voy a poner un más tres aquí. Ahora va a extraer mana. ¿Veis? Se va llenando el mana. Voy a hacer una torre ahora en breve. ¿Vale? Cuidado que igual tengo que hacer aquí una ballesta de más tres. A ver cómo va la cosa. Yo creo que no va a hacer falta, pero... No, no va a hacer falta. ¿Cuánto dinero me dan las casas? ¿Ahora? Bueno, lo tengo que ver cuando expanda. Bueno. Bueno, bueno. Vale. Interesantísimo. Tenemos otro cristal de mana. Ya puedo hacer el tesla coil. ¿Veis que el mana se ha llenado 40? Vale. Si yo pongo el tesla coil, lo vamos a poner en un lugar. Puedo ponerlo en donde me salga los cojones. Básicamente. Pero vamos a ponerlo en un lugar, gente, donde haga mucho daño. ¿Cómo lo conseguimos? Pues esto, para que lo entendáis, esta torre mete un latigazo. Así. Como alrededor de ella. De daño eléctrico. Entonces, lo suyo sería ponerlo en un lugar donde pasen mucho. Este es bueno. Y pilla un más dos de daño, yo creo. Y este también. Y este más uno. Mejor que ponerlo aquí. Lo que pasa es que este, por ejemplo, es perfecto porque pilla daño aquí, 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 aquí. Los bichos, me refiero, ¿vale? Entonces. ¿Y si lo pongo en el más uno? El más uno está bien. Va a hacer más daño a más bichos. Más dos. Más uno lo voy a poner. Ahí está, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga. Y voy a poner otro extractor de maná. Aquí. Y ya me ha gastado todo el dinero. Vamos. Ahora tenemos dos de maná por segundo. Porque tenemos dos extractores. Mira, otro más ha salido. Ahora veréis lo que hace la torre, gente. Ahí lo tenéis, ¿veis? ¿Veis cómo mete un latigazo alrededor? Es la hostia. Pero cada vez que lo hace, gasta maná. Fijaros en el maná. Pero, hombre, con dos extractores vamos bien. De sobra, de hecho, ¿no? Podríamos haber puesto uno. Bueno, pues podríamos poner otra torre, entonces, de Tesla, gente. En otro sitio. Uy, a ver. Sí lo hacemos, ¿no? Sí. Vale. Vale, 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 vale. Voy a poner otra torre de Tesla. La vamos a poner aquí. Otro más uno en esta esquina. Uy, no tengo dinero. Bueno, espera. Al expandir me voy a llevar de ahí. A ver, ¿cuánto me llevo? 27. Ah, no tengo dinero, tío. Siguiente nivel. En cuanto pueda la pongo, ¿eh? Aquí vienen muchos bichos. También se podría poner, pero no vamos a aprovechar el daño, yo creo. ¿Cuánto es aquí? Más dos. A ver. Vamos. Ya no me da, gente, aunque la ponga. Buah, ¿cómo pega la torre, gente? Uf, en la polla. Pongo otra ballesta. Ya pongo otra ballesta. No me suena bien esto, gente. No, van a entrar. Que se carguen alguno. Este, este, este. Cargaros a ese. Bien. Duro, ¿eh? Muy duro. Muy, muy duro. Vale, daño a las armaduras. Ya va costando. Mira, ahora vienen por aquí y por aquí, ¿veis? Y entonces ahora se abren los sitios de los que puedo expandir. Ahora veréis. ¿Sabéis dónde he cometido el error? En poner otro manas ahí. Tenemos que haber puesto uno. Hemos gastado cien euros ahí. Creo que es ahí donde lo hemos cagado. Pero bueno, de hecho se trata de aprender. Voy a poner otro aquí. ¿Le da? Sí. Igual por la altura no da, pero sí. No, pero así llega, ¿no? No van a matarme, creo. Creo. Van a entrar dos. ¡Qué duro! Vale. Ahora podemos expandir aquí, aquí y aquí, ¿veis? Lo que más nos convenga. Bueno, ya nos ha quedado claro que con un maná y una torre sobra. De momento. No hace falta poder dos saipons de maná. No hace daño la armadura, el eléctrico, gente. Es por eso que no está funcionando. Me parece que no hace casi daño a la armadura. Igualmente hemos llegado más que la anterior. Y eso es bueno. Muy bueno. Voy a poner alguna torrecilla más, a ver si... Siempre en cada try tenemos que intentar llegar más que la anterior. Vale. Bueno, nivel 10. 11. Hemos llegado hasta el 10. En el otro llegamos hasta el 9. Pues así funciona esto. Vamos a ver qué mejora podemos meter. Claro, cada mejora hace que tú aumentes. Básicamente. Por ejemplo. Tenemos 145 de experiencia. Mira. 20 de experiencia solo. Empiezas con 100 de oro más. Esto nos viene muy bien. Sorcery. Sorcery. Genera un mana sec at the tower. O sea, al lado de la torre, creo. Incrementa tu capacidad de mana 20 más. Incrementa la cantidad de vida de tu torre un poquito más. Es que hay muchas cosas curiosas aquí. Voy a seguir por aquí. Better bolts. Vale. Más uno de daño a la armadura. Y hemos cogido al de la vida. Pues hala. Venga. Perfecto. Ahora hacemos daño a la armadura, a la vida. Y tenemos 100 de oro más. Para empezar la partida. En vez de 1000, 1100. Vale. Expandir. Torre del 2. Rápido. Y hay una aquí al 3. Pero no la llegué a ver. Vale. Las torres son un poco mejores ahora. 2, 3. Vamos a poner una al 3. Expandir. Vale. Ahí tenemos el mana. Bien. Ojo. Ojo. Lo que te. ¿Cómo me has entrado, cabrón? Vale. Da un poco igual, ¿no? Mana mismo. Porque sin mana no puedo usar lo otro. 2, 3 aquí. Creo que llegamos. Pero cuidado, ¿no? Expandir. 2. Hay algún 3 más. Aquí. Y este también. Vale. Vamos a llenarlo de 3 de momento. Porque no nos han salido casas para el oro ni nada. Y hasta que no subamos nivel y nos salga la torre de Tesla. Y tampoco hay buen sitio para poner la torre de Tesla, ¿eh? Bueno, hay uno ahí. En esta esquina. Que no puede servir. Vale. Expandir. Aquí. Va, ya está el 3. Tenemos 500 oros. Pero es que estamos guardando un poquitín. Para luego las torres de Tesla, yo diría. ¿Ves? A ver, yo creo que limpiamos de sobra. Son 5 torres las que hay ahí, ¿eh? Yo creo que han subido un de nivel. Recordad que las torres las puedo subir de nivel yo de manera manual. Pero no sé si renta, gente. No lo sé. Hostia, no me han dado a la torre, gente. Me han dado a los morteros. Pero los morteros no me gustan. Luego os lo enseño, los morteros. Vale. Más uno de daño a las armaduras. Vamos a poner. Vamos a poner una aquí. Aquí puedo poner otra, ¿no? Esperen. Ya no. Ya no me renta. A ver. ¿Qué tal? Qué mierda, tío. Es random ese RNG, lo de las cartas. No me ha salido la de... Qué pena. Tengo una por dos aquí. Para ayudar. Creo que no hace falta. Creo que no hace falta. Tenemos mucha torre aquí, ¿eh? Y están bien de nivel. Bueno, espérate. Lo matan, lo matan. Bien, 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 bien. Me gustan, me gustan. Es para antiguar. Otra aquí. Y otra aquí. Lo que pasa es que son nivel 1, claro. Recordad que esto va subiendo a medida que matabais. Acaba de subir justo ahora. Esta ya va a nivel 3. Esta a nivel 2. Aquí hay nivel 2, nivel 2, nivel 3. 2. 2. Y 2. Bueno. Pero nos apañamos bien, creo. Vale. Fase 8, ¿eh? Esta. Y yo me veo bien, me veo bien. No me veo sufriendo como otras veces. Lo único que... Joder. Me hace falta una mena de estas. O la torre. Sobre todo la torre, yo diría. Voy a expandir por aquí. Que el camino se haga más largo donde más tenemos. Si expando por aquí, gente. Solo hay una torre. No van a llegar. Esta no llega, desde luego. Esta puede que sí. Y aquí, bueno, también. Un poco esta. Así que mejor por aquí. Se le saca más provecho, yo creo. 3. Y 3. Lo que pasa es que ahora, todas las que ponga allí, no van a pegar aquí. Así que hay que tener cuidado, ¿vale? Pero estoy aprovechando simplemente los bonus del 3. Pero también es cierto que esa parte, pues, hombre. Un par de ballestras del 3 van a quitar bichos de ahí. Van a venir menos carga de bichos al medio, ¿no? Y ahora ya no voy a gastar más porque... Quiero que me salga la puta torre de Tesla. Llegará esto. Uf. Tienen mucha armadura, ¿eh, gente? Uy, es que la armadura... La armadura es horrible, ¿eh? Nada, van a llegar. La armadura es horrible, tío. Cuesta mucho, ¿eh? Tiene que haber algo para quitar la armadura. 100% seguro estoy. Han entrado dos. Vale, Tesla. La tengo. Vale, Tesla... Habría que ponerla aquí. Yo creo. Porque van a venir por ahí 100%. Pero claro, tenemos un problema. No hemos puesto lo del maná todavía. Vale, expandimos aquí. Y a esperar a tener el maná. El dinero, perdón. A ver si puedo ayudar, aunque sea un poco. La torre de Tesla. Vale, ya. Está guapísima la música, ¿eh? Esta vez sí que me lo hago. Está ya la torrecita aquí, repartiendo amor. Y si os dais cuenta, cada torre que sale, o sea, cada cosa que pones, me sube el precio de la siguiente torre. O ballesta, lo que sea. Vale, está hecho, gente. Bueno, nivel 10. Ya hemos sobrepasado. Bueno, no, estamos igualando nuestro récord anterior. Expandir... Desde aquí. Voy a intentar poner otra torre de Tesla. Tiene que haber algo que se coma las armaduras, gente. Estoy seguro. Quizás el mortero. Es que no te lo dice el juego. Tienes que aprenderlo tú. Por ejemplo, la torre de Tesla mete muchísimo a los bichos. Pero cuando llegan bichos con armaduras, mirad lo que les pega. Una puta mierda, ni se ve. Los bichos con armaduras son muy asquerosos, ¿eh? Y digo yo que será armadura, porque yo en sí él creo que es armadura, ¿no? Si él será a lo mejor de otro color. Tiene pinta que va a ser armadura esto. Vale, esto me lo hago. Pues ya hemos superado el nivel que nos habíamos quedado. Vale, voy a meter otra Tesla, gente. Meterla aquí le daría uno de daño, pero creo que el área de efecto que pega no haría gran cosa. Entonces, no sé. La meteré aquí, abajo, pero va a pegar mejor, yo creo. La diferencia de daño base va a ser, pues bueno, pues el mismo. Por cada altura que coja, uno más de daño. Y ahora lo que sí que puedo hacer, esta mete 12, nivel 2. Y aquí te dice el daño que hace. Heald, armor, es que a la armadura pega muy poco, 36, gente. Al sí, él sí mete muchísimo. Así que ya podemos confirmar que la armadura es lo amarillo. Eso ya está confirmado. 60, 30, 90. Y este por subir, 12. Vale. Bueno, gente, vamos con ello. A ver qué pasa. Voy a expandir desde aquí, esta vez. Para que no venga tanto desde aquí. Hostia, gente. Ya vienen cochecitos de estos con mucha armadura, llenos de soldados. Creo que palmamos en esta. A ver la doble torre que tal funciona. Con el tema de la armadura, mal. Con lo que estáis viendo. Y por cierto, me quedo sin maná. Habría que hacer otro sifón de maná. He hecho uno corriendo. Con los 100 oros que tenía. Mirad esto, gente. Mirad. Esto lo hacen, ¿no? Vamos. Ya cuesta, ¿eh? Vale, en cuanto se rompe salen soldados de ahí. De los cochecitos estos. Eh, pues lo vamos a hacer, ¿eh? Creo. Mira, 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 mira. Pues cómo molan las torres de este lado. Oye, pues he ganado dinerito. Vale, creo que con dos sifones de maná es suficiente, por lo que estoy viendo. ¿El mortero cuánto costará? Voy a coger un mortero, gente. 200 oros, justo. Creo que el mortero, para lo que vale, es para romper las armaduras. Lo voy a poner aquí. Porque aquí está muy lejos y no hay ningún más. Tres más, ¿no? Aquí creo que está bien. Vamos a probar el mortero. 22 de daño, gente. A la armadura es a lo que más le pega. 330. Pues ya lo sabemos. Cojonudo. Expandimos desde aquí atrás, quizás. Y ahí está el mortero. ¡Pum! Hostia, sí que le meten la armadura, ¿eh? Sí que le meten la armadura. A ver. Uy, en área, encima. Pues es bastante bueno, ¿eh? El mortero. Habrá que llenar todo de morteros, a lo mejor. Me gusta el mortero, gente. Pero vale muy caro. 200 y ahora 275 el siguiente. ¿Qué cojones? Mira desde dónde dispara el mortero. ¡Qué barbaridad! ¿Lo habéis visto? Hostia, un mortero aquí puede estar bien, ¿eh? 275. Mira, ahí vienen un montón de vehículos de esos. Mira, mira, mira el morterazo. Es que llega muchísimo. ¡Oh, ya ha fallado! Tengo que fallar. Ojo con eso, ¿eh? Si me lo predice el golpe, yo creo. Ah, bueno. Eso es otra. Aquí le puedes decir... Tadiex Priority, Neander, Mos Hell, Mos Armor. Eso es. Claro, 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 claro. Ojo a eso, ¿eh? Entonces, va a focusear al que más armadura tenga. A partir de ahora, gente. Te lo hemos dicho aquí. ¿Vale? Eso está muy guapo, ¿eh? Y puedo decirle a dónde queréis que ataque. Me gusta, me gusta lo que veo. Oye, nivel 13 y con este 14, ¿eh? Cuidado. Vale, creo que voy a poner otro mortero. Le podríamos poner aquí, yo creo. Sí. Y lo mismo. Most Armor. Vale. Expando desde allí. Así le doy tiempo a venir. Al mortero. Para que se carguen los otros sitios. Hostia, pues mete bien el morterillo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta subirlo de nivel? No le voy a subirlo. Hostia, qué pepazo se mete a los bichos esos. Mira, 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 ¿veis? Van a por la armadura. Pam, pam. Se la explica en un momento la armadura. Qué bueno, tío. Cómo mola. Mira, ¿veis el vehículo? Mira, 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 mira el vehículo. Y encima va a pasar uno por debajo con la armadura. ¡Oh! Casi muerto. De locos. Buah, qué guapo, tío. Cómo mola el mortero, ¿eh? Yo creo que metería un tercer mortero. Fíjate lo que te digo. En lo que sea me cuesta un mojón. O sea, un montón. No un mojón. Al revés. Me cuesta mucho. Pero es que no veas cómo pega el mejor, tío. Vale, voy a meter otro mortero. Y vamos a meter... Cuidado. Vamos a meter... En otro más dos, ¿no? Habrá que meterlo. Más uno, más uno, más dos. Más uno. A ver, me gustaría que estuviese aquí. Pero aquí tampoco está mal. Vale. Voy a intentar otra vez desde allí. Porque esos tardan mucho en llegar. ¡Ojo! Un boss, gente. El primer boss. Al nivel 15. Ogi. Vamos a ver qué pasa. Un puto boss. Ahora tenemos tres morteros. Realmente lo digo. Pero el boss está full de vida. Lo que me renta más. Poner un mortero. Aquí. Que una... Esta gente. Bueno, ya está. Estaba pensando en poner una ballesta. No tengo maná. No tengo maná. Así se puede, gente. Lo confirmo. Se puede poner otro maná ahí. Acaba de subirme a tres. Lo he puesto para... Ya para comprobar. Porque viendo cómo va el tema... Vamos a perder cien por cien seguro. Vamos a ver otra ballesta. ¡Hombre! A ver. Espérate. Igual no pierdo, eh. Pero también tiene que llegar. Y vienen las tres ballestas esas. Y están subiendo de nivel. Nivel 3. También las puedo subir de nivel, por cierto. Que al damage... Vamos a subir las de nivel. A ver si vale de algo. Eso... Eso que será. Nada, tío. Va a entrar. Pero bueno. No es la muerte, eh. Que entre un boss. Cuenta como uno de vida. Casi se muere. También te lo digo, eh. Casi se muere, gente. El boss. ¡Hostia! Si te entra el boss te quita todas las vidas. Me cago en su puta madre. Bueno, aquí veis el daño. Y aquí podemos deducir lo que hemos hecho, gente. Los Tesla están haciendo 41k de daño. Bueno, 41k o 41 de daño. Los morteros, 23. Pero no importa. Porque el daño que no hacen cuenta que... O sea, necesito que hagan daño a la armadura. Si no, no. Me entran. Quizás habría que poner menos Tesla. Y más ballestas. Hasta que salgan... Bichos con maná, ¿no? No estoy pensando. No sé, no sé, no sé. A ver, tendríamos que seguir poniéndole Grace a esto. Me han dado bastante experiencia, ¿eh? 260. Porque hemos llegado bien lejos. Pero bueno, para la siguiente hay que matar ese boss. Claro. Vale. Incrementa la vida. Voy a irme siempre a las mejores azules, de momento. Creo que son las mejores. Better bolts. Más daño a los seals. De momento no han venido bichos con seals, creo. Más daño a la armadura. Los morteros. A ver qué hay para la... Proskip. Seder. Es que hay muchas armas que no tenemos todavía. Ah, entiendo. No están porque hay que pillarlas, gente. Usa maná para crear una blizzard que es lo wea a los bichos. Me la voy a pillar. Pero claro. Eso. Al ser amarillo me lo va a dar solamente esta ronda, ¿no? ¿Se supone? No lo sé. No lo sé. Vale. Voy a ponerme que genera maná. Y maná capacidad para tener más maná. Todos los enemigos dan uno de oro adicional cuando mueren. Y coge una carta adicional. Así nos puede caer la que queramos, ¿no? Yo creo. Ojo. Minas. Para empezar a hacer minas. Hemos puesto muchas cosas, ¿eh, gente? Hemos puesto muchas cosas. Por cierto. Iba a jugar otra. Pero viendo ya que llevamos 45 minutos no voy a jugar otra. Lo que os prometo es que os voy a traer otro vídeo. ¿Vale? De este Rock Tower. Espero que os haya gustado mucho. A mí me ha parecido un juegazo, ¿eh? No os dejéis llevar por los gráficos porque le pasa lo mismo que al Vampire Survivors. Que es una puta barbaridad de juego. Pero a lo mejor os dejáis llevar por los gráficos y pensáis que esto es una mierda. Es. De verdad es. De puto genio el que ha hecho este juego, tío. Con el tema de las expansiones, la cantidad de cosas. O sea, realmente nunca he visto un Tower Defense que te tengas que adaptar a lo que va pasando en la partida. En el mapa. Sí a los enemigos. Pero nunca en el mapa. Me parece una genialidad. Me ha gustado muchísimo. Espero que vosotros también están en este juego. No sé ni cuánto vale. Valdrá cuatro duros porque me lo compré ayer. Y no me acuerdo cuánto me costó. Pero bueno. Espero que lo disfrutéis. Que os mole. Y os traeré más vídeos, gente. Hasta pronto. Si os ha gustado, darle like. Y nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao.